Vamos llegando ya a Plaza 14 y empezamos a ver anuncios súper bonitos de Hello Kitty Café Chateau. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Y acá nos están esperando ya valer parking. Amigas, llegamos súper temprano a Hello Kitty Café Chateau. Vean qué cosa tan bonita. Súper, súper precioso. Ya está allá adentro nuestra Kitty Plue hermosa. Llegamos bien tempranito. Y acá va a estar la fila, vean. Vean, vean. Y estamos viendo el shooting de Hello Kitty Café Chateau. Vean qué bonita Kitty Plue, toda hermosa. Hola, hola amigas, amigos. ¿Cómo están? Bueno, pues, ¿qué creen? Estoy súper, súper contenta. Hace como un mes, más o menos, Hello Kitty Café México nos anunció que tenía una sorpresa increíble. Empezamos a estar muy, muy atentos a las redes sociales y poco a poco nos fuimos enterando de que iban a abrir una nueva sucursal, una nueva tienda. Había rumores de si era un restaurante, era una tienda, que era, solamente eran rumores. Me dio mucha chispa que incluso muchas de ustedes me estuvieron preguntando. May, de seguro tú ya sabes todo, cuéntanos, pero no, amigas. Yo me fui enterando junto, junto con ustedes. Bueno, pues, ¿qué creen? Que finalmente hace como semana y media ya nos dijeron que van a abrir un nuevo café, Hello Kitty Café Chateau. ¿Qué tal? Súper, súper chic. Está acá del lado del sur, en la Plaza 14. Súper bonito, como muy, muy bien, muy ubicado, ¿saben? Entonces, bueno, pues ya estábamos todos súper emocionados y la semana pasada recibí una invitación, un mensaje de una de las socias del café que me emocionó muchísimo. Incluso de solo recordarlo me hace muy feliz, invitándome a la preapertura de Hello Kitty Café Chateau. ¿Qué creen? Que ya estoy aquí, amigas. Llegué súper, súper temprano. La verdad es que salí del trabajo como a las cuatro y media. Llegamos súper bien. Un poquitito de tránsito nada más, pero ya estamos aquí. Estoy súper contenta. Les voy a empezar a enseñar el café. Está increíble. No nos desesperemos. Hoy, 2 de septiembre, ya nos dijeron que abre el 5 de septiembre. Puede ser con reservación o también sin reservación. Se ve grande el lugar. Se ve súper bonito. Así que no se me desesparen, amiguitas. Poco a poco vamos a poder empezar a disfrutar todo esto. Estoy emocionada. ¿Quieren ver? Vamos, vamos. Bueno, amigas. Así se ve la entrada. Súper bonito. Súper espectacular. Vean a Hello Kitty. Ahí ya. Hermosa. Toda ella. Ya están poniendo, pues para poder hacer la fila. Como la ocasión pasada, medios, invitados, influencers. Hace ratito vimos a Hello Kitty ahí tomándose fotitos. Vean qué entrada tan espectacular. Me encanta. Se ve padrísimo, padrísimo. ¿Cómo ven? Está padre, ¿verdad? Y vean. ¡Uy, está hermosa! 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 Amigas, amigos, otra vez la primera en entrar a Hello Kitty Café Chateau. Vamos, acompáñenme. Vean qué bonito, qué elegante se ve. Ay no, me encanta, estoy fascinada. De este lado se ve que es la tiendita, cosas súper bonitas. Ay no, amigas, yo logro ver cosas increíblemente espectacular allá adentro. Pero vean, todas deseamos, queremos cosas más kawaii, más hermosas. Vean esta silla. O sea, díganme si no está elegante, si no está kawaii, si no está hermosa. Está padrísimo, ¿verdad amigas? Vean esto. Wow. Me gustó mucho el feeling del restaurante aquí afuera en la terracita. Se me hace súper, súper bonito. Ay amigas, ahí adentro no me imagino la emoción que están sintiendo todos los dueños, los socios. Ay no, qué increíble. Y muchas gracias porque ser parte de este momento, ay no, 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 cómo agradecerlo. Vean amigas, y por allá vemos a la linda May Melody. Y miren qué guapo me acompaña el día de hoy. Como siempre me trajo un mao. Gracias por traerme, por consentirme. Estamos a disfrutar. Vean eso que se ve ahí adentro. Wow, ¿ya vieron? Que cosa tan preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades a los chefs! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por consentirme! ¡Guau! 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 La verdad, ¿saben qué me gustó mucho en esta ocasión? Que hay muchas Kitty Fans. Eso me súper, súper encantó. Es en Plaza 14, amigas. Plaza 14, acá en el sur. Pasando Plaza Inn, más o menos. Muy cerquita, bueno, pues hay Metrobús. Entonces creo que esa parte está bien. Muy bonito, muy bonito. Hola, hola amiguitas, hola amiguitos. Todos, a todos, a todos, muchas gracias por estar aquí. Y, la verdad, estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Con Carolina, que fue quien me invitó a poder estar aquí este día tan especial, tan bonito. Son sorpresas y regalos que, ay, no, 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 de verdad no. No me lo esperaba. Y bueno, pues gracias a Kitty Blue, ¿verdad? Y bueno, amiguitas, pues las voy a dejar aquí. Yo ahorita voy a ir por otro postrecito, ¿por qué no? Para saborear. Y bueno, está espectacular el lugar. Vengan, la verdad, ya saben, están abiertas ya las reservaciones. 5 de septiembre, ya está abierto a todo el público. Muy bonito. ¿Qué les pareció la fuente? Está padrísima. Vamos a verla otra vez, ¿les ve? Vamos, vamos. Pues obviamente todo mundo quiere tomarse fotos, ¿ya vieron? Está súper, súper padre. Las voy a llevar acá afuera. A ver, vean. La entrada. Ay, no, es que qué tal si me salgo y ya no me dejan entrar. Mejor no nos arriesgamos, les late. Ya me quedo acá. Bueno, vean, acá está el área de la tienda. Muy bonita, ¿verdad? Súper bonita. Y los productos son los que ya hemos visto. Por lo que veo, son los mismos que tenemos en Hello Kitty Café México, allá en Plaza Carso. Pues poco a poco yo creo que van a ir sacando más cosas, amigas. La verdad es que está muy bonito el lugar. Muy espectacular. Buenamintes. Pues quería conectarme rápido para enseñarles, ¿saben? La casa, bueno, el lugar, creo que pues sí era una casa. Y está súper espectacular. Está precioso. Muy bonito, muy vintage. En serio, la parte de arriba les va a encantar. Esa parte sí no la podemos tomar. Nos pidieron no hacerlo. Este, pero les va a encantar. Vean, estos son los postrecitos que nos están dando. Ya saben, Plaza 14. Acá en San Ángel. Muy bonito. Miren, vamos a entrar en esta parte de aquí. Vean. Vean este cuarto. Yo pediría, si vengo a comer, pediría estar aquí. ¡Wow! Está precioso, ¿verdad? Y lo que me gustó es que incorporaron a personajes de Sanrio. Acá tenemos a nuestros chefs. Bravo, bravo, bravo. Por todos los postres padrísimos que hacen. Vean, vamos por acá, a ver. Todos quieren saludar a los chefs. Muchas gracias por consentirnos. Gracias, gracias. Felicidades. Todo sabe delicioso. Muchas gracias. Y bueno, vean, esta área es de la de bebés. No puede entrar nadie más que los bebecitos. Y vean. Está precioso, ¿verdad? Vean esa cocinita. ¡Wow! Y vean, acá tenemos esta Kitty Blue, súper padrísima, que cierra el ojo. Vean, ¿eh? Vamos a hacernos un poquito para acá. Vean. Vean los detalles. Es que vean los detalles. ¿Ya vieron? ¡Ay! Está precioso, ¿verdad? Oigan, les voy a contar. Cuando fui a la parte de arriba, les digo que no podemos mostrarlo, porque tiene que ser una sorpresa para ustedes. Cuando... ¡Hola! ¡Hola, hola! Cuando fui a la parte de arriba, ustedes saben que yo amo Sanrio, amo Hello Kitty. Entonces, cuando fui a la parte de arriba, se los juro que quería llorar. En serio, amigas. O sea, así de bonita está, ¿eh? Quería llorar. Ya saben, o van a decir, ¡ay, esa May se pasa! Pero ahora está muy bonito, ¿eh? Está súper bonito. Muy colorido, ya saben. Es que, ¿saben qué? Quiero enseñarles las mesas. Déjenme ver. No sé si las mesas de acá adentro están así de espectaculares. Creo que no. Vean, las voy a llevar por acá, porque en serio no quiero que me saquen. Pero vean. Nosotros pedíamos cosas kawaii. ¿Están de acuerdo? Queríamos cosas kawaii en Hello Kitty Café. Vean, por favor, las mesas. Las sillas. Tiene la silueta de Hello Kitty. La mesa tiene el moño. ¿Ya vieron? Y vean, por allá está Keropi. ¿Ya vieron? Ay no, está precioso. Y se vean muy bonita la entrada. La verdad está espectacular. Por acá tenemos al dueño, amigas. Por acá. Vamos para que lo conozcan. Así, aunque sea en video. Ahí está. Hola, gracias por traernos Kitty. Súper padre, ¿verdad? Ay, amiguitas. Pues, ¿qué les digo? Yo la verdad estoy aquí caminando, platicando con ustedes. Ya saben que me encanta platicar. Vean acá esta toma. Ay, está precioso. Está muy bonito. Yo sé que si vienen, les va a encantar. Se la van a pasar súper, súper bien. Lo van a disfrutar muchísimo. Está precioso. Y en serio, lo que más me gustó, lo que más me gustó, es eso. Que hoy vino mucho, mucho, mucha fan, mucho fan de Hello Kitty. Y eso me súper, súper encantó. Bueno, amiguitas. Pues, aquí las dejo. Muchas gracias por estar aquí conmigo en mi club. Ya saben que yo siempre les voy a estar poniendo todo lo que me enteré. Muchas me decían, mal, ¿por qué no nos avisas? Cuéntanos. Pero, literal, yo me enteré igual que ustedes. Con las redes sociales de Hello Kitty Café. Yo me fui enterando. Y, bueno, la semana pasada tuve la fortuna de que me invitaron. Carolina me invitó para estar aquí. Y, la verdad, estoy súper, súper contenta, agradecida por ese hermoso detalle. Y, bueno, yo sé que ustedes lo van a disfrutar muchísimo cuando vengan. Y, bueno, pues, nos vemos, amigas, amigos. Muchas gracias por estar conmigo. Voy a ir con Mau a tomarme... ¿Qué están andando en esa copita? ¿Qué está como cibre? ¿Vamos? ¿Y un pastelito? ¿Vamos? Bueno, amiguitas, muchas gracias por estar conmigo. ¿Vale? Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias, ya saben. Plaza 14. San Ángel. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a pedir este. ¿Me regalas uno? Gracias. ¿Qué es? Es de línea. Es jugo de durazno o prosecco. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, amiguitas, pues, salud. Salud. Besos a todas. Besos a todos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas, muchas gracias. Y, bueno, vengan, amigas, hagan su reservación. También algo que me dijeron fue que, este... Bueno, no me dijeron, ¿verdad? Incluso vienen las redes sociales. Les digo, ya está abierta la reservación. Pero si ustedes no logran hacer reservación, no se preocupen. Pueden venir también así sin reservación. Solamente como cualquier otro restaurante. Hay que esperar a que nos asignen mesa. Pero de ahí en fuera... Vamos a entrar otra vez a esta salita. De ahí en fuera, este... Pueden ustedes venir. Nada más a esperar. Vean este. ¿A poco no está padrísimo? Yo, la verdad, cuando venga, primero Dios ya a comer, a degustar. Aquí voy a pedir este salón. Está padrísimo, ¿verdad? Me gustó mucho. Ay, así para el kiticuarto Mao. No, ahorita me di cuenta que está viendo el en vivo Mao. Desde la otra sala. Y no, está precioso, ¿verdad? Bueno, amiguitas. Acá vemos otra vez a Pat. Está súper padre. En serio, lo que les digo es que me encantó eso. De que hay muchísimas, muchísimas kitifans. Vean. Súper kawaii. Hola, la. María Escaro. Muchas gracias. Hola, hola, Karo. Muchas, muchas gracias. Oh, my God. Sentí que alguien me tocó, pero creo que no. Ajá. Ah, entonces. 5 de septiembre. Plaza 14. San Ángel. Ya saben, pueden venir. Pueden hacer reservación. Súper bonito. Vean acá este postrecito. Ya me lo estaba comiendo. Es como fresitas con crema. Súper bonito. Y bueno, amiguitas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá conmigo. Ya conocieron un poquito de Hello Kitty Café Chateau. Súper nice. El nombre me súper encantó. Y bueno, pues, gracias. Nos vemos luego, luego, amigas. Ya saben, síganme aquí en Instagram porque aquí les voy a contar muchas cositas. Les voy poniendo todo lo nuevo, todo lo que me voy encontrando. Como esto. Esta inauguración de Hello Kitty Café Chateau. Nos vemos, amiguitas. Bye, bye. ¡Hola Kitty! ¡Bravo! ¡Te queremos, Kitty! ¡Te queremos! ¡Bravo Kitty! ¡Ay, la niña! ¡Ay! Yo grité lo mismo y no dijeron ¡ay! ¡Qué bonita, amigas! ¡Ay, no! La experiencia está súper bonita. ¿A poco no? Saluden a Kitty, amigas. Saluden a Kitty. ¡Hola, Kitty! ¡Besitos! ¡Besitos, Kitty! ¡Besitos! ¡Ay, vean qué bonita! ¡Ay, amigas! Es que empezamos a oír gritos y todos así de ¡Vamos a ver quién es! ¡Es la Kitty Bloopy! ¡Hola, Gigi! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos los que se están conectando! ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, muchas gracias, mi amorcito Karen! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Bibi! ¡Hola, hola! ¡Hola, Bel! ¡Hola, Ginette! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Marley! ¡Hola, hola! ¡Ay, está bien bonita, ¿verdad? ¡Miren, les voy a enseñar cómo nos tiene a todas! ¡Vean! ¿Ya vieron cómo nos tiene a todos? ¡Vean, vean, vean! ¿Ya vieron todas así embobadas con la Kitty? ¡Ya se fue! ¡Se fue la Kitty Bloopy! ¡Ay, amigas! ¡Está súper padre! Y así nos van dando sorpresitas aquí, sorpresitas allá, ahorita ya fui por pastelito, ya pedimos café, pudimos pedir café, bebidas súper padres. ¡Vean, vean! ¡Vean, les voy a enseñar! ¡Vean! ¡Vamos acá! ¡Ahorita como todo mundo se salió! ¡Ya lo podemos ver mejor! ¡Vean! ¡Vean qué bonito está! ¡Ya vieron! ¡Su ojito, amigas! ¡Su ojito! ¡Ay, mi amor, Karen, muchas gracias! Es que eres mi niña, ¿verdad? ¡Ay, está precioso, ¿verdad este? La verdad no me he fijado si el de Hello Kitty Café de Plaza Carso también cierra su ojito. No me he fijado. Pero bueno, pues vamos por acá. Oigan, amigas, ¿vieron que cuando yo grité, Hello Kitty, te queremos, Hello Kitty, te queremos, se rieron, pero cuando la niña dijo, ¡Ay, Kitty! Todas. ¡Ah! ¿Qué es eso, amigas? La verdad es que ustedes me echaron porras, ¿a poco no? ¡Ay, amiga Iris! Ya pronto, pronto puedes venir. Pronto puedes venir. Este es en Hello Kitty Café Chateau, está en Plaza 14, en San Ángel, acá en el sur. La verdad es que a mí sí me quedó súper lejos, amigas. Pero mi Mao, ya saben, siempre consintiéndome ese hombre. Vean el moño, ¿vean qué bonito? ¿Verdad? Súper, súper bonito. Sí, van a venir, vean el Mao, ya tiene un pastel. Ya dijo que ya llegó el pastelito. Le pedí un café, a ver, se va a llevar la sorpresa. Sí, amigas, con calma, con calma. La verdad, creo que en los primeros días va a estar esto a ti borrado. Ya saben cómo somos. De hecho, estaba viendo, ya ven que hoy nos avisaron y yo se los puse en mi Instagram, que hoy se abrieron las reservaciones. Bueno, ya varios días se acabaron, ¿cómo ven? Vamos, vamos a la tienda de Kitty. Está lo mismo que hemos visto anteriormente. Les voy a enseñar los postres porque ahorita ya vi que se conectó diferentes personitas. Vean. Estos postres son los que nos están regalando, ¿cómo ven? Pero son los que nosotros podemos encontrar en Hello Kitty Café. Vamos acá. Yo les decía que este cuarto es el padrísimo, me encanta. Me súper, súper encanta. ¿Ya vieron? Uy, está precioso. Precioso, vean. Y los detalles, amigas. Los detalles, vean. Entonces, vean esta. Me decían que esta mesa realmente era donde estaban comiendo los dueños, los jefes, los socios. Pero pues ya se salieron a dar el tour, a ver a los invitados, a saludarnos. Y quedó esta mesa como decoración. Está preciosa, ¿verdad? Vean. ¡Wow! Oh, sí, amiga. Ahorita me voy a ir a comer un pastelito, ¿cómo de que no? Vean. Este es una mordida VIP. Porque es de los dueños. Ahí me pasa. Vean. ¡Wow! Vamos a salir aquí en la foto de esta amiga. Vamos a quitarnos para que puedan tomar su foto rápido. Listo, listo. Vamos a la tiendita que me decían que pasáramos a la tiendita Hello Kitty Café. Vean, acá está. Son los mismos productos que hemos visto en Hello Kitty Café México Plaza Carso. Es lo mismo. Vean. Está preciosa, ¿verdad? Ok, ok, ok. Vean qué bonito. Padrísimo, ¿verdad? Esta bolsa a mí me gustó mucho. De hecho, esta fue la que me compré y la negra. Está preciosa. Y la entrada está bien bonita, amigas. Vean. Vean cómo nos van a recibir. Ya saben, Hello Kitty Café Chateau. Plaza 14. A partir del 5 de septiembre va a estar abierto a todo el público. Pueden hacer su reservación. Acá vemos al dueño. Díganle, hola. Gracias por Hello Kitty Café. Gracias, bye. Acá tenemos, vean, el barcito. Aquí podemos pedir cafecito, una bebida. ¿Qué será que pidamos? Wow, ¿qué será que pidamos? Ahorita pedimos algo. Vamos a ver por acá la terracita. Les decía, es que me distraigo, amigas. Ya están las reservaciones. Vean las mesas. Es que, es lo que, nosotros queríamos cosas kawaii. Tenemos cosas kawaii, vean. Vean, vean, tiene la silueta de Hello Kitty. La mesa tiene el moño de Hello Kitty. ¿Ya vieron? Está padrísimo. La verdad es que comer aquí afuera está padrísimo. Oye, amigas, les he contado que yo siempre tengo calor. No, bueno, ahorita estoy. Hace mucho calor. Pero bueno, vean qué bonito. Entonces, a ver, me voy a poner aquí para no desconcentrarme. 5 de septiembre ya va a estar abierto a todo el público. Pueden hacer su reservación. Pueden venir sin reservación también. Acá tenemos VIPs. Pueden hacer su reservación también. Y, este, dicen, en la página de Donde Ir, comentaron que viene un menú espectacular, cosas diferentes. Vamos a ver esta área. Creo que aquí no lo hemos visto. Hola, hola. Hola, hola, hola. Creo que acá no hemos visto este salón a mucho detalle. Comentaron que va a ser un menú diferente. Entonces, bueno, pues ya tenemos ganas de probarlo. Vean acá estos cuadros que son ahorita los característicos de Hello Kitty Café Chateau. Eso, acá mi Mau. Gracias por traerme mi Mau. Ay, estoy bien contenta, amigas, de que pudo entrar, que pudo entrar conmigo porque... Les digo que yo parezco niña chiquita. Oh, ya se fue Kitty. Olvídenlo. Ya se fue. Ahí está, amigas. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Ah, si no se habían conectado al en vivo de hace rato, vean esto tan espectacular. Vean. Qué hermoso está, ¿ya vieron? Es de piedra, amigas. Fíjense que yo le decía a mi esposo que quería como una, este... Algo así chiquito para la casa porque de repente llegan los pajaritos, ¿saben? Pero vean qué bonita. Le dije, no, pues ya quiero una fuente así. Amigas, en la parte de allá arriba, cuando ustedes vengan, se van a quedar con los ojos abiertos y enamoradas. Enamoradas. Está precioso. Amigas y amigos, porque luego me regañen. Está precioso, amigas. Les va a gustar muchísimo. Les va a gustar muchísimo. Sí, Vivi, vas a ver que vas a venir pronto. Ah, era lo que les decía, que no se me preocupen. Bueno, las primeras semanas, los primeros meses, esto va a estar atiborrado. Ya saben cómo somos las Kitty Fans. Va a estar súper, súper lleno. Pero poco a poquito podremos venir. De hecho, yo todavía no hago mi reservación. Les decía que hace ratito entré. Hola, Sandy. Hola. Este, les decía que yo quiero, quería venir. Quería hacer mi reservación, pero nada, no, no, ya. Se agotó. Vean qué bonita se ve la entrada. Así nos recibieron. Guau, qué bonito. ¿Ya vieron? Sí, ¿sabes qué, amiga? Me gustó muchísimo que ahora sí hay muchas Kitty Fans. Eso me súper, 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 súper encantó. Pues me voy a arriesgar, a ver si no, después ya no me dejan entrar. ¿Se imaginan? Qué loco. Vean. Estaría increíble, ¿verdad, amigas? Que ya no me dejaran entrar. Así de, no, ¿tú quién eres? Adiós, bye. Vean, está súper bonito. Les voy a enseñar las mesitas. Ojalá, vean acá donde se ve un poquito de luz. Para que vean los detalles. Vean. Díganme si no es una cosa pre-si-o-sa. Díganme si no está preciosa. ¿Verdad que sí? Nosotros queríamos algo así increíble. ¿A poco no? Kawaii. Padrísimo. Vean la mesa. ¡Guau! No, amiguita, no hay nada de mosquitos, aunque todos estamos adentro. Debo de decir que la locura está ahí adentro. Vean. La verdad es que acá afuera hay muy poquita gente. Solamente están las chicas que nos están recibiendo, que están checando que estemos en la lista. Ya saben. Uy, le quiero dar las gracias a Hello Kitty Café México. A Carolina por haber tenido el detalle de invitarme. Sinceramente no me lo esperaba. No me lo esperaba. Fue una sorpresa súper bonita la semana pasada que recibí el mensaje de May. Te queremos invitar. Uy, no, no, no. Me... Les voy a decir... Así que... Ay, ustedes saben que yo amo Kitty. Amo todas estas cosas. Amo que me sorprenda la vida. Entonces, no sé. Me dio mucha emoción. Se me salió mi lagrimita. ¿Por qué no? Ay, no. Sí, amigas. Bueno. ¿Verdad que están padrísimas las mesas? Ay, no. Me súper encantaron. Súper kawaii. Sí, amigas. Sí está Chococat. Vamos a ver por acá. ¿Dónde estaba el Chococat? Acá está Keropi. Acá está Baxmaru. Acá tenemos nuestra hermosa Kitty Plupi. Me voy a pasar de este lado. Porque no voy a hacer la de malas. Las voy a enseñar por acá. Cómo se ve la entrada. Vean. Ay, es que está espectacular, ¿verdad? Fíjense que yo llegué súper temprano, amigas. Salimos del trabajo a las cuatro y cuarto, más o menos. Llegamos aquí a las cinco y cuarto. Y hasta me dijo Carolina. Ay, May. Llegaste súper temprano. Y yo así de... Sí, pero vean. Qué hermoso está, ¿verdad? Ay, no. Vean qué padrísimo. Ay, ¿verdad que está padrísimo? Y ahorita sí con la luz ya iluminada. Súper bonita. Está preciosa, preciosa. Vamos. Gracias, gracias. Ok, ok. No hubo problema. Sí me dejan pasar. Y de... ¿Dónde estaba Chococat? Estaba de este lado. Déjenme paso por acá. Vean, acá tenemos a Chococat. Uy, están haciendo una entrevista. Uy, 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 uy. Tómala. No me dijeron nada. Pero vamos a hacer silencio porque están en una entrevista. Vean, acá está My Melody. Está muy bonito el lugar, la verdad, ¿eh? Muy bonito. La verdad, este... Incluso la entrada al restaurante está padrísimo. Vean, les voy a enseñar cómo se ve acá. Vean. Hello Kitty Café Chateau. Ah, está padrísimo, ¿verdad? Ahí va Kitty. Ahí va Kitty Clue. Vamos a verlas. Venga, porque están en una entrevista. Hagamos ruido. Ahí está. Ok, no hubo problema. Sí pude adentrar otra vez. Ay, amigas. Muy bonito, ¿verdad? Súper, súper bonito. Sí, está padrísimo el lugar. Me gustó muchísimo. Ya saben, 5 de septiembre. Pueden ya hacer su reservación también. Pueden venir sin reservación. Wow, nos dice que su esposo trabaja aquí de nuestra amiga Shenal. ¿Dónde está, amiga? ¿Dónde está tu esposo para saludarlo y felicitarlo por todo esto bonito que están haciendo para nosotros, para consentirnos? Ahí va otra bebidita, amigas, pero creo que sí tiene un poquito de alcohol. Mejor una nada más, porque si no después voy a andar haciendo quién sabe qué. Ay, amiga, pues muchas gracias. Vean acá, marido. ¿No prefieren el café? Nada más había americano y los presos. Ah, vean, ¿esta bebida qué es? Soda italiana. Soda italiana. ¿Tú qué querías, amiga? Soda italiana. ¿También? Oh, la, la. A ver, vamos a probarla, amigas, vean. Lo que está súper bonito es esta cosa. ¿Verdad? Vamos a probarla, salud. Estos son sin alcohol, amigas. Estos son de los que venden allá en Hello Kitty Café, México. Este, sí tiene un poquito de alcohol. Bueno, amiguitas, pues las dejo. Me voy a comer un postrecito. Muchas gracias por estar conmigo, por su cariño. Ya saben, vengan, vengan, vengan. Les va a encantar. No, amiga, no está Kuromi. Ya, Kuromi nos hace falta, ¿verdad? Ay, vean. En la parte de arriba, vean. ¿Ya vieron? ¡Guau! Ah, y vean, les voy a enseñar algo. A ver si puedo grabar. No, esa parte no la voy a poder grabar. Es que a partir de allí no puedo grabar. Pero en la parte de las escaleras tiene la cenefa de Hello Kitty. ¡Ah, miren! A ver, me voy a echar tantito para que vean. Ya vieron que hasta las escaleras tiene la Kitty. Está precioso. O sea, los detalles me súper, súper encantaron. No sé si ya les había enseñado ahorita en este en vivo las lámparas. ¡Ay, está precioso! Y en dónde ir, les digo que comentaron que el menú va a ser diferente. Va a haber más variedad. En este en vivo ya les enseñé el área de niños. Vean qué bonito está. Nuestras amigas. ¡Hola, hola! Vean qué bonito está. Este es el área solamente para bebés. No dejan entrar adultos. Solamente es el área de bebecitos. Están los Little Twin Stars. ¡Ay, aquí está Kurumi, amigas! Aquí está Kurumi, pero no podemos entrar. Están los gemelitos. Lo único que les voy a decir. Están los gemelitos. ¿Cómo de que no? Muy bonito, ¿verdad? Aquí para traer a sus bebecitos. ¿A poco no está increíble? ¿Verdad que sí? ¡Ay, amigas! Súper, súper precioso. Les digo los detalles. Aquí, por allá. Yo ya saludé a los chefs un montón de veces. A lo mejor dicen, May solamente viene para comprar. Sí, amiga, estaría súper bonito que vengas a Hello Kitty Café. Y por supuesto, me encantará saludarte. ¡Ay, por favor, salúdenme! Luego me dicen, May, te vi. Pero me dio pena saludarte. Y yo así de como, ¿por qué? Les va a dar pena saludarme, ¿no? Salúdenme, amigas. Salúdenme. Vean. ¡Ay, está precioso, ¿verdad? Es que está muy chic. Para las chicas que les gusta tomarse fotos. ¡Uy, no! Aquí va a estar increíble. Tienen que venir a México nada más a tomarse fotos. ¿Cómo de que no? El área de niños, ¿verdad? Está increíble. Me gustó mucho. Está en Plaza 14, San Ángel. Este, no hay pierde, amigas. Es una plaza donde creo que nada más hay restaurantes. No hay pierde. Este, Plaza 14. Hello Kitty Café Chateau. Me encantó. Me encantó. ¡Wow, Alice! ¿Te queda 10 minutos? Pues ven, amigas. A partir del 5 de septiembre ya puedes entrar. Con reservación, sin reservación. Súper, súper padre. Y repito, amigas. Me encanta ver Kitty fans. Muchas Kitty fans. Vean el vestido de esta hermosa chica. ¡Ah, me gustó! Quiero uno. Eso me gusta muchísimo, ¿eh? Que hay muchísimos Kitty fans. Hombres, mujeres. Vean acá. ¿Ya vieron? Súper, súper bonito. Va a salir en el en vivo. Ah, no. Está volteado. Muy bonito. Muy, muy bonito. Bueno, amigas. Ahora sí, voy por mi cafecito. Está en mi Mau. Ahorita nos vemos. Bye. Ay, amiguitas. ¿Qué les puedo decir? La verdad estoy súper, súper contenta. Me la pasé hiper, hiper genial. Una, porque pude estar con Mau. Ay, no. Eso me encantó. El poder compartir con él esta experiencia, este momento. La verdad es algo que, ay, no, no, no. Valoro muchísimo. Y muchas gracias a Hello Kitty Café México por esta invitación tan, tan hermosa. Y también porque pude conocer a muchísimas de ustedes, muchas se acercaban. Nos faltó tomarnos fotos, como que estábamos más concentradas. Estuvimos nosotros conviviendo con Lau, que yo a ella ya la había conocido por la página. Y resulta que es hasta amiga de mi hermano. ¿Cómo ven? Pero bueno, la verdad nos las pasamos súper genial. Me encantó la atención de todo el personal. Estaban muy, muy atentos. Nos dieron todos los pastelitos que tú pidieras. Todos te los daban. Te preparaban café, bebidas, todo lo que venden en Hello Kitty Café México. Ellos te lo regalaban. Estuvo súper, súper genial. Nos encantó el lugar, ¿saben? Mi esposo soñando así con la casa de, no, de seguro estos eran los cuartos. Aquí el comedor le encantó. La verdad está súper, súper bonito. Ya quiero ver el lugar ya como en forma. Como les he comentado, lo inauguran el 5 de septiembre. Seguro cuando ustedes estén viendo este video ya estará abierto a todo el público. Yo espero hacer mi reservación en septiembre, quizá octubre. Pero la verdad sí tengo muchas, muchas ganas de ir. Comentaron que va a haber más platillos, más opciones. Que ya va a ser como un restaurante. No solamente la cafetería que tenemos en Carso. Sino ya un restaurante como más en forma. Entonces la verdad ya tengo muchas, muchas ganas de ir. Me la pasé súper genial. Tan genial que no les grabé muchos videos para el canal. Grabé todo como para Instagram. Entonces les voy a dejar lo poquito que estuve grabando. Más los en vivos que estuvimos haciendo en Instagram. Si es que ustedes no los han visto porque no tienen cuenta. Entonces les voy a dejar aquí todo para que lo disfruten. Disfruten el momento como lo estuve yo viviendo. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y saben que también me dio mucha chispa que muchas de ustedes me decían. May, de seguro tú ya tienes tu invitación. De seguro tú ya sabes, ¿no amigas? Literal, yo me fui enterando junto con ustedes unos días antes de la inauguración. Fue que recibí este hermoso mensaje. Súper bonito. También me han dicho, ¿por qué no nos habías dicho cuándo y dónde y cómo iba a ser? Pues obviamente la cafetería cuando recibo esta invitación me piden discreción. Y bueno, es lo que hay que hacer, ¿verdad? El primer piso, amigas, les va a encantar. Yo creo ya en este momento ya empecé a subir algunas historias o fotos o reels en mi Instagram. También nos pidieron el poder resguardar un poquito esas fotos para el día de la inauguración. Para que sea como sorpresa para todas y todos. En el primer nivel no podemos tomar video, amigas. Solamente se nos permitió tomar fotos. Y de hecho viene en la parte de abajo cuando tú vas a subir y ellos te dan esa indicación. Y bueno, pues hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar las reglas de cada lugar. Y bueno, pero tómense muchas fotos. Yo estaba tan nerviosa que no me tomé tantas fotos, ¿saben? Ya después le dije a mi esposo, al final les digo que nos quedamos prácticamente hasta el final. Este, le dije, hubiéramos subido a tomarnos fotos ya como más calma. Porque como sabíamos que iba más gente a entrar, pues el tour es muy rápido. Es la casa de Kitty, literal es la casa de Kitty y les va a encantar. Si ustedes han estado conmigo en el canal, recordarán cuando fui al set de Friends, donde recrearon varios de los escenarios. Algo así, algo así. Está espectacular, la verdad. Me súper encantó. Y bueno, amiguitas, amiguitas, pues muchas gracias por estar conmigo en este mini video. Más los en vivos de Instagram que les vamos a dejar para que los disfruten. También para que vean todo el recorrido. Me los llevé a todos los rincones del lugar. Y bueno, pues poco a poco no se me desesperen. Ahorita de seguro va a estar súper saturado como cuando con el café, cuando se inauguró. Pero recuerden, ustedes pueden ir con reservación o sin reservación. Solamente como cualquier restaurante vamos a tener que esperar un poquito. Pero está más grande el lugar. Creo que va a haber mucha capacidad para más personas. Mucho espacio para más personas. Y algo que me comentaron, y sí se los quiero decir también a ustedes, es que van a tener más espacio para la gente que llegue sin reservación que la de la reservación, ¿vale? Entonces ustedes no se preocupen. Vamos a tener que esperar quizá un poquito. Fíjense que una vez fui a un restaurante, fuimos a celebrar el cumpleaños de mi sobrina. Ay no, amigas. Hora y media creo para pasar. O sea, decíamos, no, pues nos hubiéramos ido al cine, regresábamos y apenas iba a estar la reservación. No creo que aquí nos tardemos tanto, la verdad. O quién sabe, ahorita con toda la locura de las Kitty Fans que se van a dejar ir. Pero este, con que esperemos un poquito. Y está padrísimo. Yo se los recomiendo muchísimo. Si van a tener como dos opciones de Hello Kitty Café o Hello Kitty Café Chateau, a cual voy. Yo les diría que vayamos a Hello Kitty Café Chateau porque es una experiencia mucho más amplia. Y la casa Kitty. La casa Kitty es algo que ustedes tienen que ver y que disfrutar. Bueno, amigas, amigos, les mando muchos, muchos besitos. Muchas gracias por estar conmigo. Ahora sí a dormir, ya es tardecito. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Las quiero y los quiero muchísimo. Bye, bye. Que estén bien. Gracias Hello Kitty Café México. Bye. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!